Vimos que la intensidad de luz que estamos recibiendo a nivel de la Tierra, IR, es igual a el radio del Sol al cuadrado partido por la distancia que tenemos del Sol a la Tierra al cuadrado, por la intensidad que hay a nivel de la superficie. Esta intensidad, sin embargo, o la potencia asociada, potencia total que era 4pi, R cuadrado y R son factores que yo puedo determinar de dos formas. Yo puedo, por ejemplo, ir a esta ecuación de acá y medir este factor. Porque a este estoy a nivel de la Tierra, yo sé, yo puedo a través de astronomía determinar la distancia que tengo del Sol, yo puedo por escalación sencillamente una estimación del radio del Sol, yo puedo medir aquí la intensidad que está llegando a la superficie de la Tierra y yo puedo determinar esta intensidad. Y con eso yo sé la potencia que me está enviando el Sol. Pero existe otra cosa. Si yo ahora, por ejemplo, analizo la potencia en función de la frecuencia de la luz, yo lo que voy a observar es aproximadamente esto. O sea, yo tengo una alta intensidad en este punto que corresponde aproximadamente al color del Sol. Esto es aproximadamente aproximado, no es exacto, no es una relación directa. Pero es aproximadamente la luz amarilla, la ciudad hacia el verde. Ahí está nuestro máximo. Y lo que interesa es que yo tengo acá toda la potencia asociada que yo puedo calcular. Y lo que se determinó, por teorías que no vamos a desarrollar acá, por un señor Stefan y un señor Boltzmann, que esta potencia depende de la temperatura del astro y es en particular igual a sigma, epsilon, la superficie por la temperatura en grados absolutos a la cuarta. Y con esta ecuación yo puedo, por ejemplo, hacer dos cosas. Si yo supiera la temperatura típica del proceso que está en el Sol, yo podría estimar lo que es la cantidad de energía que está abandonando el Sol. Porque yo conozco la superficie, ya que conozco el radio. O sea, recordemos, esto es la superficie. Esto es 4πR al cuadrado. Este es un factor que es aproximadamente 1 y es la emisividad. Es un factor que depende del cuerpo. Y esta es una constante, la constante de Stefan Boltzmann, que es 5,67 por 10 elevado a menos 8, perdón, más 8, Watt por Kelvin a la cuarta metros cuadrados. Así que yo conociendo esto, y lo puedo determinar todo en el laboratorio, puedo ahora, por ejemplo, conocer lo que es típicamente la potencia, o al revés, si conozco la potencia, determinar la temperatura de un cuerpo. De hecho, hoy en día nos permite esta pequeña ley, haciendo estudios sobre las potencias que estamos recibiendo de estrellas lejanas, a través de que yo mido esto, puedo determinar la distancia, sea aproximadamente el tamaño de la estrella, puedo determinar la temperatura que tiene la estrella, sin nunca haber mandado ningún proyectil para poder estudiarla. Esta ley nos permite calcular justamente la potencia asociada. Y con ello podemos concluir, básicamente, la intensidad que estamos recibiendo en la Tierra. Incluso podemos estudiar, si sabemos cómo va a evolucionar la temperatura a futuro, porque la reacción es conocida que está ocurriendo en el Sol. Si, por ejemplo, nosotros determinamos que el Sol con el tiempo se va a enfriar, nosotros sabemos que la potencia va a bajar. Si la potencia baja, la intensidad en la superficie baja. Si la intensidad en la superficie baja, sabemos que vamos a recibir menos luz desde el Sol. Ahora, esta ley, además, nota, es válida para cualquier cuerpo. O sea, esta es válida para el Sol, como ya dijimos. Pero también es válida para la Tierra. En ese caso, todos estos factores siguen siendo similares. Puede ser que este sea un poco inferior, creo que es 0,99, o sea, 0,98, algo muy similar a uno. Esta ahora es la superficie de la Tierra, y esta va a ser la temperatura que tenemos acá en la Tierra. Y en ese minuto va a tener la potencia que está emitiendo la Tierra. Pero incluso ustedes mismos, a la temperatura que ustedes tienen, la temperatura corporal, ustedes están emitiendo radiación, que no la ven porque está en un rango no visible, que tiene que ver justamente con esta relación. Independiente de la cantidad de otros objetos, calor que haya en la pieza, si ustedes tienen una temperatura de 36 grados Celsius, pueden calcular el valor en grados Kelvin, pueden ir a esta ecuación, calculan la superficie del cuarto de ustedes, aproximadamente 1 a 2 metros cuadrados, calculan estos factores, que los tienen acá, y calculan la potencia que están ustedes mismos emitiendo. Veamos ahora cómo esto nos afecta a lo que es la temperatura de la Tierra. ¿Cómo podemos llegar a determinar la temperatura de la Tierra?